Hola que tal, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día Porque ya me encuentro de maravilla, bastante contento el día de hoy Y voy a aprovechar los primeros dos o tres minutos de este video Para poder darles una introducción bastante, bastante importante que ustedes tienen que saber El día sábado subí un video para anunciar que se estaban sorteando cuatro pases de batallas y dos camisetas Ya que una tienda está patrocinando estos pases de batalla Lo único que tienes que hacer va a estar aquí en la descripción Es irte a la publicación que va a estar aquí en la descripción, ese link Seguir esos pasos, cumplirlos, que son muy sencillitos, es seguirme a mí en Instagram Seguir a la tienda en Instagram y etiquetar en un comentario en esa misma publicación a un compañero o más Mientras más personas etiquetes, tienes muchas más posibilidades de ganar Pero esta tienda, aparte de habernos dicho esto, me dijo que Íbamos a tener un código de descuento para poder hacer compras Esta tienda lo que hace es que vende ropa personalizada de tus videojuegos favoritos ¿Quieres la camiseta de Among Us? Te dan la camiseta de Among Us ¿Quieres la camiseta de Grey? Te dan la camiseta de Grey ¿Quieres la sudadera de Gibraltar? Que te dan la sudadera de Gibraltar La verdad es que está bastante, bastante chula Te dejo toda la información de la tienda, igual aquí en la descripción el link Para que vayas a visitar un poquito la tienda porque está bastante, bastante buena A mí me acaban de mandar unas sudaderas que cuando me las traigan Yo se las voy a enseñar, recuerda que todo esto lo subo por mi Instagram Que va a estar aquí en la descripción Y también me dijeron Cheto, tu comunidad se mueve mucho Y la verdad, visitan nuestra tienda, nos siguen en Instagram Y llegamos mínimo a los 600, 700 seguidores en Instagram Te vamos a regalar una Play 5 para que la sortees Así que yo dije, mi comunidad no va a llegar No te vamos a dar 700 seguidores Te vamos a dar mil Te vamos a dar mil seguidores Así que señores, apóyenme a llegar a esa cifra en Instagram Para esos señorones, para que lleguen a los mil seguidores Esta tiene como 300, llegar a los mil seguidores Y muy probablemente nos estén regalando una Play 5 para el próximo mes Y también la gente que quiera participar Me estaban ahí como que diciendo las bases Y yo voy a proponer que la gente que compre en la tienda Ya tenga pase automático para participar por esa Play 5 Así que si tú vas y compras y pones mi código de descuento Automáticamente dan la Play 5 Ya podrías estar participando Así que atento a todo eso Link aquí en la descripción Bueno, yo con esta hermosa partida Estamos jugando con la novia de Tylus Y le enseño que se está resbalando mal Y pues les explico por qué Nos vemos Mira, ven por este, ven por este Vamos a agarrar golpes Ah, no Hay uso aquí Sí, 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 sí Pégale Pégale, pégale Está guantado Yo tengo arma Espera, vamos a finisharlo Vamos a finisharlo Vamos a finisharlo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se cayó, se cayó Ahí está, aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Espérate Aquí no está difícil Aquí, mira Aquí, aquí, aquí No, Banshee Hate you, Banshee Vamos a humillarlos Se le puso 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 Yo solo tengo una wingman Una wingman Wingman Ok, ok Tengo doble wingman Ya, estoy reto Necesito un arma No traigo nada Toma, te voy mi wingman A huevo A huevo wingmancita Quien está arribando aquí en mis narices A ver, dos Chequen esta madre chat Te las dedico 94 Ahí estoy guay, talo Ahora todo Cambio Le toca a ella De todos Me valió Y una botella Casi al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Necesito escudos, ¿tiene escudos que me den? Tengo Pero no Primer piso No tengo nada, no tengo nada Pero ¿dónde está el perro? Pendejo ¿Qué se creen, hijos de puta, pushando a mi equipo así? Yo no hice nada Güey, denme heavy, güey Pero ¿cómo canté, güey? Firma Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Está muy alto para ustedes Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ve Yo no estoy loca Están aquí, están aquí enfrente A huevo, quesitas A ver Vamos allá Vamos a ver a quién 105 a uno 47 a otro Hay dos equipos, voy para arriba Voy para el techo yo Pues yo me pongo loca Y se lo pego a este güey Pero me pelas la riata Y unos hombres vestidos de blanco No, me tiro, me tiro, me tiro ¡Vey! ¡Deja de rematar mi hija! ¡No, déjala en paz! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No puede ser nada! ¡Ay huevo! ¡Otro equipo! ¿Neta? ¡Sí! ¡No güey! Déjame lootear rápido, déjame lootear rápido Déjame lootear rápido No creo que puedas lootear No creo que puedas lootear ¡No! Sí, sí, no, no, no A huevo que sí, a huevo que sí, a huevo que sí ¿Cómo no? Muerto en Bloodhound Pendejo Diciendo que fue falta de actitud Pero en el... ¡A te di en la trompa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Falta uno! ¡Está arriba gileándose, arriba, arriba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, hijo de puta, ven! ¡Aaah! 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 Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ¡Ven! Y ellas gritó ¡No señor! ¡Ya lo ve! ¡Yo no estoy loca! ¡Mucha energía! ¡Anda el 100 enceso! ¡Estuve loca! ¿Quién es heavy? ¡Simón! ¡Poquitas! ¡327! ¿Quieres? ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Vienen por mí! ¡Hardstock! ¡Hardstock! ¡Hardstock vienen por mí! ¡Hardstock vienen por mí! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Oh! Me voy al portal Me voy al portal Me voy al portal ¿Por qué? A lo mejor pueden venir por mí ¡Siguen arriba! Pueden venir por mí Me puedes revivir Banshee A ver, yo te voy Solo que nosotros Me tiró un Fenix Ahí voy ¡Wey! ¡Estamos los tres campeando ahí arriba! ¡Malditos bastardos! ¡Wey! Está one shot a grave Te lo juro ¡One shot! ¡Wey! ¿Por qué siempre me rematan? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no venga Banshee Porque voy a morir Voy a morir Este refreshe en mí También sé que hay otro team En el de izquierda Me pelan la verga Que vengan también Si quieres ¡Wey! ¡Estaban los tres campeando ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Sí, güey! Te tiro Esta madre Para allá arriba ¡Vean! Bate que bate Tu chocolate El que tiene tu mamá Vamos a dar vueltas Aquí viene Chili Y Lin Porque soy una vergota ¿Ya vieron que tienen una obsesión con rematarme? ¡Qué verga! ¡Oh! ¡Ahí hay gente! ¡No les pueden! ¡No! 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 ¡Ya estás muy leí! ¡Ya le pego uno por seis! ¡S! ¡No importa! ¡No importa! ¡No estoy avanzando! ¡No! ¡I'm pushing lecatoro! ¡No tiran ulti! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están en rocas! Venga, 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 venga Le pegueron por headshot, la verga ¿Por qué estás corriendo? El morro Lo rompí, lo rompí, me pelas la verga, drone Vamos por ti, papá Si conectaba eso, era un crack En un estado me van a decir Yo voy por ti Voy por ti, chico No le tengo miedo a nada, papi Told you Told you que no le tengo miedo a nada Vámonos, bien guerreros Va a venir el otro equipo seguramente Mira Mira Oh, 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 oh Vino, wey Te vino I'm coming, I'm coming Oh Ya got it Eh, te subieron la mollera Te están subiendo la mollera, banchi, 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 banchi Bájatele, verga No, 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 no I cover you, I cover you team I cover you team I cover you team Oh, oh, no Tengo gente a la izquierda igual Ok, bala 345-60, wey Voy a pushar con gancho hacia ellos Ok Ok, voy a pushar con gancho y... A huevo, wey Vamos a agarrar esta roca, vamos a agarrar esta roca Vamos a agarrar esta roca Se la pelan, chicos, wey Me van a matar, wey No te matan, wey Están a través de mí Ven, ven, ven No, no Se las volo, se las volo No, wey Neta, neta, que me colo, se las volo Tengo un team Un vato Está en riveviendo No, no, no Está en riveviendo, charpin, charpin, charpin No muevo, muevo Corre Banshee, corre Banshee, corre Banshee, corre Banshee Corriendo, es que le están pegando a ellos Yo creo que puedo ir por Banshee, puedo por Banshee Porque todos están corriendo para acá Aquí, aquí, aquí Allá 45 allá Ah, y aquí hay un vato Lo maté, lo maté, lo maté Es guambi, es guambi ¿Uno contra uno? Sí, es uno contra uno, es uno contra uno Está reviviendo No sé, revíveme, revíveme Por si algo, ¿no? Sí, 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 sí Cúrate, cúrate, cúrate Es, es Lifeline Ahorita viene por esta vieja Ah, no, no, lo hago así Ah, bien, lo tengo Yo lo tengo Ahora todo cambio Le toca a ella Paré una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no la quiere ella Ahora todo cambio Gracias por ver el video.